Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com Bueno, caballeros, a ver cómo viro esto, para acá para mí. Bueno, esa es la colita aquí en la finca de los monos, que van a sacar pelli, o sacar un pelli, la gente está esperando, la gente está dando al perro para comprar, hola Ray, hola a ustedes. Entonces, para comprar pelli, hoy en el paraíso, hoy en el paraíso no hay luz, en este paraíso, en unos cuantos municipios estamos enfrentando corte de fluido eléctrico, no hay luz y tampoco hay agua. Pero hay pelli, hay pelli, caballeros, hay pelli. Entonces, yo que ustedes me vendría para el paraíso, porque no hay paraíso, hoy hay pelli, no hay luz, hay un perro calor, el calor hoy está aquí, en candela, es como está eso. Pero no hay luz, pero no hay luz ni agua. Entonces, para la gente que está saliendo del gimnasio, va para su casa, saben que no, sin luz ni agua, no, no estoy en Santiago, no estoy en Santiago, estoy en La Habana, estoy en La Habana, en el cerro, y ahora voy para playa para conseguir un poco de pollo, porque con el pelli no me voy a llenar. Y es que, mira, mira la cola, la gente sigue dando el bateo por el pelli. Mira, 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 todo por pelli. Y yo lo que necesito es agua, agua, necesito, para bañarme, no tengo agua, tampoco hay luz, es la última, ya, se acabó el petróleo de Venezuela, ya se acabó todo. Ya, caballeros, serán las quejas de hoy. Sí, no, es que no hay corriente. Están quitando la corriente ya por todos lados desde temprano. Esto está de finca, caballeros, es una palabra. Disculpen el calor que hace hoy. Les mando un beso. Cualquier otro chisme yo les puedo. Un besito, virgen.